Encontramos la casa de Mario Bros Herma, ¿sabes qué es la casa de Mario Bros? Uy, hermanastra, ese es el juego favorito de mi infancia Sí, hermanastra, vamos a verlo más de cerca Herma, mira, la princesa está entrando a la casa de Mario Bros Mario Bros, baja ¿Tú crees que Mario Bros y la princesa hacen linda pareja? ¿Qué pasó, el duende? ¿Y cómo es el duende? Es una cosa chiquitita, me daban mucho miedo ¿Tú crees que Hall pudo rescatar a ese duende que estaba perdido? Uy, hermanastra, ¿sabes que ahí es la cabaña de Pinocho? Uy, Pinocho, hermanastra, que le cae la nariz por ser mentiroso Ese, hermanastra, ese, vamos a verlo más de cerca ¡Pinocho! ¡Pinocho! Mira, hermanastra, que pone el bolito, mira Amiga, ¿me diste cuenta que ahí está el juego de Naruto? Uy, sí, amiga, ella está practicando porque tiene una nueva batalla ¡Vamos a apoyarnos, mira! ¡Naruto, vamos! ¡Naruto, tú puedes! ¡Mira que Naruto nos está saludando! ¡Hall, ¿qué vas a hacer? ¡Me voy a tirar porque nadie me quiere! ¡Pero miren a El Palma y a Fly, a mí no! ¡Yo sí te quiero, Hall! ¡No, familia, ustedes me quieren sí o no porque me tiro! Fly, si quieres a Hall ¡Ayúdalo, ayúdalo! Y si familia, el duende le había atrapado a este chico por comerse toda su comida Comenta si tú crees que este pobre chico se pudo escapar del duende Encontramos la planta carnívora ¡Jona, si te diste cuenta que esa planta carnívora nos puede comer! ¡Sí, mía, sí, sí! Y parece que ya atrapó a ese chico y no lo quiere soltar ¡Vamos a ayudarlo porque me da mucho miedo! ¡Vamos! Al parecer, el niño le estaba agarrando la planta carnívora ¿Tú crees que pudimos salvar al niño de esa planta? Encontramos a Joris el Curioso Iba caminando con mi tía y de pronto me di cuenta que en el árbol estaba Joris el Curioso Así que le dije a mi tía que lo llamemos para tomarnos una foto ¿Quieres ver la foto que me tomé con Joris el Curioso? El hombre invisible que se mecía ¡Tía, vi a esa persona que se está meciendo! Y de pronto pasó esto ¡Tía, desapareció! Comenta si tú has visto un hombre invisible El hijo de Spider-Man estaba jugando con su nueva pelota Y de pronto se dio cuenta que el duende lo estaba observando Así que él muy valiente fue a atraparlo Pero de pronto pasó algo muy extraño Comenta si crees que el duende se llevara al hijo de Spider-Man ¡Atraparon al duende! ¿Esa señora le pasa algo? Parece que atrapó un duende Así que el chico fue a ayudar y atrapar al duende ¿Quieres ver al duende más de cerca? ¡Ay, ay! ¿Qué vas a hacer? ¡Me voy a competir en el otro araña! ¿Y cómo vas a hacer eso? ¡En el túnel del tiempo! ¡A ver, demuéstranos! ¡Ahí voy! ¡Hole, ¿dónde estás? ¡Hole, ¿dónde estás? ¡Dónde estás? Comenta si sabes en qué personaje se volvió Hall La planta que se convierte en zombie Tía, dice que si tú comes esa planta te puedes convertir en zombie Así que ellos tenían mucho miedo Tía, son esas plantas rojas Y como ven, eran esas plantas rojas que te convertían en zombie Ahorita la voy a tomar para ver si son real Así que la señora fue a comer esa planta ¿Tú crees que esa señora se convertirá en zombie? ¿Qué hace? Estoy tratando de conquistar a una chica ¿Y ya has conquistado a una? No, todavía no ¡Mira, mira! ¡Ahí viene una! ¡Oy! ¡Mamacita! ¡¿Qué te pasa?! ¡¿Qué te pasa?! ¡¿Qué te pasa?! ¡¿Qué te pasa?! ¡Suscríbete al canal!